En Corazón Indomable Ese cuadro es mío, lleva mi firma, nadie le va a creer a Nidal Voy a figurar al lado de los grandes de la pintura Veremos en lo que convierto la gran obra pictórica de ese retino No va a creer nada de tu maldito cuadro Maricruz Olivares Este viernes al terminar Laura, última semana